El juez investiga ocho teléfonos de agentes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, por espionaje. Ya saben ustedes que este espionaje que hubo entre consejerías… Bueno, no hemos sabido claramente lo que ocurrió. Fue el país quien publicó esas noticias hace un par de meses y ahora el juez investiga ese supuesto delito de malversación de fondos públicos en el espionaje supuestamente ejecutado desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre. Se ha fijado en ocho personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a la persona que los ordenó.